Las lluvias que comenzaron este jueves por la tarde serán más intensas que las de la semana pasada, afirmó la Dirección de Protección Civil Municipal. A raíz de las consecuencias que trajeron las precipitaciones, ahora se llevarán a cabo guardias en las nueve delegaciones municipales, tal como lo señaló Blanca Estela Pedraza, titular de la Delegación Cerro Colorado. Las guardias son con el propósito de cada quien de las demarcaciones de estar al tanto, alerta de alguna avenida, de alguna calle, un fraccionamiento que tenga alguna problemática, nosotros inmediatamente acudir a la demarcación. Y es que este operativo no es para menos, teniendo en cuenta que a lo largo de la ciudad hay muchas colonias vulnerables a las condiciones climáticas propias de una tormenta invernal. Cuando llueve se hace una laguna tremenda, un lodazal, pues lástima, lástima que obras. En este sentido, el director de bomberos de Tijuana, Rafael Carrillo, expuso que tendrán una colaboración estrecha con las dependencias y delegaciones municipales para que ningún incidente quede sin resolverse. En este caso, las emergencias se van a atender directamente bomberos y protección civil. Todos los eventos o incidencia, como caída de árboles, postes, cables, los va a atender la propia delegación dentro de su demarcación, con cuadrillas que van a estar de guardia a partir de hoy a las 8 de la noche, hasta el día de mañana que vaya a ceder la tormenta. Las delegaciones tendrán el personal y las herramientas a disposición para las reparaciones pertinentes, así como para los traslados de las personas que vean afectado su patrimonio a los albergues habilitados dentro de cada delegación, los cuales serán unidades deportivas del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana. Con imágenes de Carlos García, informó para Primer Sistema de Noticias, Sergio Carrillo. ¡Gracias!